Y también... Me salió un gallo. En este caso se enfrenta a Barcelona versus Liga Pro. Barcelona versus Liga de... Súper confiado del amigo. Sí, él es mi pana desde años ya. Estábamos probando el terreno ya. Ustedes vienen a disfrutar así, pues son amigos, pare... Bueno, les dije a ellos que tienen que hacer cuatro cabecitas. Vamos a ver si lo logran. Yo creo, yo tengo la fe que sí lo van a lograr. Mientras tanto, ahí mírenlo, ¿ves? Mientras tanto, ahí mírenlo, ¿ves? Súper sencillo. No lo suelte. Usted se da la vuelta, cuenta diez veces dando la vuelta. Yo le cuento, pero no suelte balón. Sostenido, da la vuelta, ok. Ahora sí. ¿Te mareó? Claro, el colesterol. Emelec versus Muchucruna. Muchucruna.